En la próxima edición de Rompiendo Barreras, continuamos conociendo historias de éxito desde Ginoteca. En esta ocasión le corresponde a Bailey Chavarría, una joven con deficiencia intelectual enamorada de las manualidades y repostería. Música Ha aprendido un sinnúmero de actividades, es deportista, ella cocina, ella ahorna. Aprendió a elaborar tipos de arroces, diferentes platillos con carne de ave. Música Y ha estado recibiendo clases para elaborar pizza. Se toca pan, coines, pasín, pendona. Música Acompáñennos. Música Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Música